Tipo, hay gente que resube mis videos de TikTok Amigo, me metí a mi TikTok antiguo y puse en privado como 48 videos cringe de TikTok Amigo, no saben la cantidad de videos cringe que tenía en el TikTok en el antiguo, el antiguo, el antiguo Porque yo, para los que no lo saben, soy de Pisces Yo, para los que no saben, yo hacía Musical.ly Amigo, yo era TikToker cuando existía Musical.ly Cuando TikTok era Musical.ly, ¿entendés? Yo ahí hacía videos, cuando estaba de moda las transiciones y los golpes y la cámara lenta en el TikTok, ¿entendés? Desde ahí yo hacía en su momento TikTok Pero daban demasiado cringe, boludo, porque estaban como a cámara rápida Y daban mucho cringe, boludo A ver si puedo encontrar alguno Pará, pará Voy a proceder a darme autocringe Pero bueno, a la vez yo siento que el cringe pasado es normal Porque uno cambia y después es como que está agradecido de ser lo que es Y no de ser lo que era O sea, hay una cuenta que se llama Robles All Que es esta cuenta acá de TikTok que tiene un millón, un millón y medio de seguidores Y esta es mi cuenta, ah, mi cuenta antigua ¿Se acuerdan que a mí me habían baneado el TikTok que tenía como dos millones de seguidores Y me banearon de TikTok y me creé otro? Bueno, este es el que me había creado después de que me banearan Y después volví al que me banearon O algo así, ¿entendés? Y acá me quedaron como un montón de TikToks En realidad borré todos, borré todos Mirá, voy a poner uno, por ejemplo Voy a poner uno, voy a intentar entrar a la cuenta Voy a intentar entrar a la cuenta y poner visible uno súper cringe, boludo Ya, tengo un pasado muy cringe, amigo Yo sí soy increíble Tengo cosas muy cringe, amigo Muy, 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 muy Ah, me está picando el cuerpo, boludo, del cringe Pero bueno, pará, pará, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, este es el primero que lo acabo de hacer en público Va, 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 va de vuelta Esto, contexto Esto era cuando era Musical.ly, chat Esto cuando no era TikTok, era Musical.ly, ¿ok? La moda era diferente en TikTok Ahora todos bailan, hacen challenge O hacen cosas muy interesantes O muy meme O hay muchos shitposts Este era el full cringe del momento ¿Entendés? Era como que, a ver, no estaba mal Pero era, era, sí, lo ves ahora y no te gusta Lo he entendido, o sea, no Robles cantando sin autotune, señores Dos puntos Chá, lo tengo que mirar en modo roleo, boludo No puedo, no puedo estar en cámara Me da mucha vergüenza, boludo Retard dab ¿Qué es esto, chat? Retard dab A ver, a lo mejor si entro a la cuenta me deja verlo Pará, pará, porque a lo mejor ya no están disponibles esos videos Pero yo los puedo ver porque soy yo, ¿entendés? Eh... Pará que estoy entrando y lo veo Es que me da morbo también Ok, ¿ven? Es que acá me aparecen todos, chat Todos los que yo puse en privado me aparecen, amigo Mirá Porque es mi cuenta Entré a mi cuenta y me aparecen todos los que están en privado Ay, no, amigo Es que con solamente ver las... La... ¿Cuál era el de retardar? ¿Pero qué es esta portada? ¿Qué es esa portada, amigo? Mirá esto Esta portada, amigo ¿Qué estoy haciendo con el raid? Acá, amigo, ¿qué estoy haciendo con el raid? ¿Me podés explicar? Es... Es un montón, amigo Amigo, es una banda Es mucho Realmente es mucho, chat Ay, no, 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 no Uy, amigo, este TikTok es re turbio, boludo Es muy... Amigo Es cringe, pero es muy turbio esto, chat Yo cuando lo grabé No sé cómo me salió esto, amigo Bueno, voy a hacer un llamado, ¿ok? Gente, por favor No resuban TikToks antiguos míos Por favor, dan mucho cringe No lo hagan, ¿entendés? A todos los que han resubido TikToks míos del pasado Cringe y cosas así Bórrenlo todos, amigo Porque imagínense Que me pego en la música Y alguien va a buscar a TikTok Robles Tukutu Y le salta un video con el pelo azul del 2016 Full cringe, amigo Le va a dejar de gustar mi música, amigo No, 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 no Tienen que borrar todo lo que haya en TikTok mío Había una vez Una historia de una niña Mmm... A nadie le interesa tu historia, ¿eh? Odio Amigo, mirá esa cara Amigo Mirá esa cara No tiene sentido Parece It O sea, yo podría haber hecho un casting para It Amigo, para el payaso de It Amigo, no tiene sentido Mirá esa cara Ay, ¿qué habrá fluido ese ruido? Corte, corte ¿Qué habrá fluido, mamita? ¿Qué tiene? ¿Dese alguien o no? ¿Qué habrá sido ese ruido? Sogro, sogro... ¡Como cebollas! ¿Apestan? Sí No ¿O te hacen llorar? ¡No! Ya sé Si los dejas al sol Se ponen cafés Y le salen pelitos blancos ¡No! Capas A ver Yo, este da mucho cringe también Pero No me pueden decir Que no interpreté muy bien al burro Amigo, ¿qué hice cuando yo dije ¿Apestan? Tipo, parece que es mi voz O sea, realmente Yo creo que me queda muy bien La voz del burro Interpretándola con esa cara Amigo, no me pueden decir Que no le interpreté godo igual Al burro O sea, ¿vié gente cuando digo ¿Apestan? Mirá, mirá Los ogros son... ¡Como cebollas! ¿Apestan? Sí ¡No! Amigo, a ver lo interpreté godo igual, eh No, amigo, pero dan bastante cringe, guacho Bueno, y acá empecé O sea, es que el pasado este Igual yo hacía transiciones Que cuidado con mis transiciones Yo hacía transiciones Que cuidado Chat, ¿yo puedo ver esto? A ver, yo esto lo... Lo... Lo cliqueo No voy a decir nada Amigo, yo lo cliqueo No voy a decir nada Y lo van a reaccionar ustedes solos Yo no voy a opinar sobre esto Porque esto es un video Que está privado Y que a lo mejor Nunca lo quise publicar O... No me lo reproduce No me lo reproduce Ok, chat Yo termino el tornado de Minecraft De Squid Game Y vuelvo a reaccionar a TikTok Scringe, ¿ok? Lo prometo O sea, voy a volver Voy a volver a reaccionar a TikTok Scringe Porque me tengo que ir al torneo Bueno, y ahora... Nos quedamos en algo Nos habíamos quedado en algo A ver, es un algo que la aposta es que cuidado, ¿eh? Porque acá hay... Hay cositas Hay cositas Eh... No sé cuál fue el último que había visto Porque me olvidé Pero... Eh... Este, por ejemplo, es uno... ¿Quién es ese? Este... Este es otro que... A ver... Yo creo que... No es full click Porque es un... Es un video viejo Y yo creo que... Oye... ¿Quién es ese guapo? ¿Hola, emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa Aguarde Cancelenlo todo Solo soy yo A ver... No... Yo creo que el acting, amigo Dentro de todo lo que es el acting O los movimientos Están bien logrados, amigo Es... Es pasado Y realmente te da como un poquito de vergüenza Pero... Pero, amigo Yo creo que está bien interpretada, amigo Me sirve No hay algunos que posta no los puedo ver, ¿eh? A ver, junte ese tal para la selfie Más mal que más... A ver, junte ese tal para la selfie Más mal que más una foto Sonríe Ya, ponte feliz Cállate La selfie, dos puntos Estaba por la cámara frontal A ver, junte ese tal para la selfie No, no ¿Esto qué es? ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar Chat Este fue uno de mis TikToks Full virales de su momento, amigo Cuando tenía este TikTok Lo vieron casi 7 millones de personas, boludo ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar Pero todavía no puedo ¿Qué silbar? Tienes que juntar tus labios Y soplar ¿Por qué? ¡Pero qué sentido tiene el clip! Amigo, es que ¿dónde está la gracia? Amigo, es que no tiene sentido, amigo El clip Y bueno, yo sigo flipando con esto O sea, no sé qué es esto No le puedo dar play No puedo verlo Y no sé qué es eso, amigo No quiero verlo tampoco En realidad, bueno que se haya bugado Pero no sigo sin entender qué es eso, amigo Yo era, en un momento estaba como full transiciones Me acuerdo Ah, este Este de TikTok es el que más me forcé en transición Acabo de escupir un garzo terrible Salió la baba así y se cayó en la mesa Este de full transiciones No, el dub chat A ver, las transiciones están bastante desafan Pero las transiciones que se hacen en TikTok Los que son buenos Te rompen el orto a transiciones, boludo Pero literal Que hay algunos que no puedo ver de la vergüenza ¿Cómo me voy a enojar? Contame, contame Es que quiero bajarle el volumen, amigo Está muy fuerte Ah, ¿te puedo contar algo? Sí, sí, hijo, contame ¿Pero me prometés que no te vas a enojar? No, 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 hijo ¿Cómo me voy a enojar? Contame, contame Rompí tu maceta favorita No, no, no Acá se viene el crin Si haría un... Si haría un... Si haría un... Te regalo subs y me da crinje, boludo Te juro que ya hubiera regalado 300 suscripciones No, no, no quiero reproducir esto No, 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 no Má, ¿te puedo contar algo? Sí, sí, hijo, contame ¿Pero me prometés que no te vas a enojar? No, 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 hijo ¿Cómo me voy a enojar? Contame, contame Rompí tu maceta favorita Ah, no, este pendejo Mañana vas a barrer todo el día ¿Me escuchaste? Má Me congeló el cuello, amigo De la vergüenza ajena Te lo juro No, no puedo, no puedo Le di like No, ¿cómo que le di like? Eh, hija, ¿me ayudas a poner el Netflix? Eh, hija, ¿me ayudas a poner el Netflix? ¿El qué? El Netflix ¿El Netflix? Netflix, ajá ¿Es qué? ¿De qué te ríes? ¿Te dices Netflix? Netflix Eh, hija, ¿me ayudas a...? No hay chance, amigo No hay chance No hay chance No, esa casa, chat Ese jabón de Coca-Cola O sea, ese jabón Ese jabón de manos Era un jabón que tenía gusto a Coca-Cola Te lavabas las manos Y hacías Y olías Coca-Cola, te lo juro Sin tener la mano al lado, ¿entendés? Y Narutito El talutito El cochechillo Sí Yo creo que todo el mundo se esperaba Que se lo haga Naruto, boludo Y de repente sale Chucky, re-random Simba Que mierda hacía ¿Qué miras, cabeza de pija? Regresivo el marciano Este es de los momentos más random Un día jugando Resident Evil 4 Tres días jugando Resident Evil 4 ¡Míralo! ¡Esta herrido! A ver, ese es bueno Ese es bueno Ese es el único TikTok bueno Solamente que no tenía que haber dicho Un día, tres días Tres días Tres días Tres días Tres días Dos meses O algo más largo Y cambiarme la remera, amigo Porque Un día jugando Resident Evil 4 Un día jugando Resident Evil 4 Tres días Tres días Y seguía con la misma remera Estás jugando Resident Evil 4 ¡Míralo! Este no sé qué día era, amigo Pero ya Pegate un baño, flanco Es que lo más bueno de este video Es el momento en el que me miro el celular Para ver Para poder ver la figura O sea, fíjense que termino la figura Y después Desaparezco dos segundos Y es que me estoy acercando al celular Para ver Para ver lo que tengo que hacer ¿Cuál abuela, boludo? ¿Cuál vieja? De verdad, me saco la foto Y desaparezco Y vuelvo Y si, esa es la que mejor me salió La apuesta que me salió increíble, boludo Pero A ver Un talento raro A ver Permítanme que lo busco Lo encontré Ay, amigo No Es que yo creo Entre Entre cómo hablaba Y el neutro, amigo Era muy locura Yo en ese momento Hacía los videos Y no lo veía Ese es el tema ¿Entendés? Yo haciéndolo No lo veía Yo estaba re en la mía Y yo creía que ¿Entendés? No, pero ¿entendés? Tipo es como que ahora Al que se da un toque más Tipo Ves esas cosas Pero en el momento No, ¿entendés? Pero es raro Que me iba bien Entonces tampoco es que O sea, a mí me avergüenza Porque claramente ¿A quién no le avergüenza Su pasado, amigo? No me arrepiento Eso sí Porque por algo estoy así Y estoy acá ahora, ¿no? Pero A lo que me refiero es eso Que es como que Es too much ¿El qué? Podés decir un poco De lo que hablamos ayer ¿Qué hablamos ayer? Que Que eran tiempos de Andy Que vos estabas Que la gente Al no consumir tanto Y recién iniciar todo Era como que no La manera de uno Transmitir las cosas Y de Y de fluir Era esa Capaz De uno mismo Claro, o sea, no En ese momento No existía tanto Lo del cringe No, no Hacías pelotudeces Y a nadie Por ahí te gustaba o no Pero no estaba tan marcado El uy, qué cringe ¿Entendés? Es algo más de ahora Digamos Eso sí, obviamente Hay que aclarar Lo que es el pasado Antes el contenido Se hacía así Era así A lo mejor Pasan cinco años Y lo que yo estoy haciendo ahora En el futuro Va a dar cringe Es como que No sé Es raro Igual algunos usan el cringe Medio como el orto Pero a mí como que me da Me da vergüenza ajena Me da cringe Porque claramente Es mi pasado Y hacía cosas muy retardos Boludo Pero demasiado retardos Igualmente tuvo que iniciar así Porque si vos te fijabas Antes no había tanto para ver Y ahora hay un montón de gente Creando contenido Entonces No, obviamente Hay una banda Como que tuvo que pasar Para mutar Digamos Algo así No, no, no Este es el que Este yo lo tengo que mostrar Pero me tengo que ir De la habitación O sea, no puedo Tengo que mostrarlo Así tengo que mostrarlo No, no puedo Este chat Realmente No puedo La cosa suena Ra Escoví tu papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y la papá Ra Ya estoy casado Ya, ya, ya Ya La cosa suena Ra Fallecí del cringe ahí Chat, eh Eso ya es muy raro Amigo Porque se junta Un audio cringe Con caras súper exageradas No, no, no Eso no Ese creo que es el peor De todos los que tengo Mío Esos de los que yo no puedo Estar en cámara Cuando se muestra eso Porque no puedo ¿Sabés lo que da más cringe? ¿Qué da más cringe? Lo que da más cringe Es el fandom Que se quedó en el pasado Y te etiqueta en cosas Que son rey viejas Rey viejas Gritalo, rey ¿En qué grito? No, que lo que da más cringe Es que hay fandom Que se quedaron en el pasado Y que empiezan a hacer cosas Con cosas viejas Con corazones Con cosas así Y no, no Como que no da No da, no da No da gente Yo pensé que iba a decir otra cosa Pero hateó al fandom Yo pensé que iba a decir La gente La gente Que Tampoco querías La gente La gente Que actualmente Yo pensé que iba a decir La gente Que actualmente No consume mi contenido Porque dice Uh, Robles Es alto pelotudito Exagera Hace gritos Hace cosas Exagera las caras Y se queda con el Robles Del 2017 Cuando yo ya cambié Hace tres años ¿Entendés? Eso es lo que pensé Que iba a decir Que eso es cierto Hay mucha gente Que a lo mejor No le da la oportunidad A mi contenido actual O a mis cosas actual Por eso Por el tema De que se quedó Con este Robles ¿Entendés? Eso es alta paja Boludo Bueno, pero en parte Es cierto La gente que hace edits O cosas Usen fotos actuales Por favor Porque si no Porque es como un evento Amigo A veces me invitan a un evento Ponen una foto perfil Y tengo el pelo azul Con una cara Red deforme Amigo No Eventos Si me invitan a un evento Pongan una foto actual ¿Entendés? Una foto Sáquenla de mi Instagram De los últimos días Por favor Por favor No, pero eso Lo que dije al principio del video Amigo Que literal Hashtag Poner en complot A toda la gente Que me sigue Que ha subido mi contenido Que lo que sea Que borre todo el contenido viejo De TikTok Para que cuando busquen Robles Salga de actual ¿Entendés? Hay que matar el pasado O sea, a mi me sirve Porque como digo No me arrepiento Pero Hay que matarlo Para que no te vean Con cierta Espectativa O ciertos ojos ¿Entendés? Por el pasado Todos crecen Maduran Cambian Y mejoran ¿Entendés? Que bueno Obviamente que hay gente Que le va a parecer Que es mejor Este contenido Pero probablemente Sean más niños Y lo entiendo perfectamente Porque son etapas Y claramente A los niños Les gusta mucho más Pelotudear Y todo eso Es una buena charla Para cerrar el video En YouTube ¿No? Hay un montón más De clips En realidad De cosas Pero que tienen música Que probablemente Me tienen copyright Y quiero intentar evadir el copyright Yo me llamo Sebastián Pero Me pueden decir Seba Yo me llamo María Pero Me pueden decir Mari Yo me llamo Penélope Pero A ver Es bastante Díganme Penélope Claro Porque si no Le van a decir Pene Bueno Ahí Está para cerrar Amigo Está para cerrar Porque Está para Está para cerrar Chat Está para cerrar A no ser A no ser que Para Para Primero Este de Tiago Si yo voy a tener Cringe Que Tiago También tenga Cringe ¿No es? Esta tarde Voy a ir a la piscina ¿No habías conmigo? Claro Como yo no te he preguntado La aposta que La aposta que el de Tiago Encima da menos cringe Que el mío Amigo Mira esto Esta tarde Voy a ir a la piscina ¿No habías conmigo? Claro Como yo no te he preguntado ¿Qué son esas caras Después de ponerse los lentes Amigo No, 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 no Ah, me está picando Todo el cuerpo del cringe Vuelvo Quiero abandonar Chao YouTube Nos vemos Espero que les haya gustado El cringe Espero que su cringemómetro No haya explotado Pero bueno Lo de la charla de recién Básicamente Chao